Miedo y ataduras, las culpas que esclavizan Tristeza en la mirada, empuñando la nada Acéptalo, es inútil volver atrás El veneno del poder, tan sutil al parecer Se abre paso por la fuerza y nos despierta la sed Desde chicos programados para defenderlo Nuestros resistentes ante el cambio, atascados en el ego Y nos sentimos dueños del tiempo y sus defectos De las cosas y la gente, sus sueños y sus afectos Abrazando la rutina se nos escapa la vida Con las alas quebradas y la mirada perdida Hace poco caminaba con un nudo en la garganta Con la maleta pesada por las ansias desgastada Pero el cielo que transforma y que cura con el tiempo Me enseñó todo en el mundo, es efímero no eterno Hoy le voy perdiendo el miedo a perder Cuando me llegué la muerte nada podré poseer Ni las flores de la gente que a mi tumba inerte lleguen De ese lado nada existe, nunca más las podré ver Si pierdo que es el miedo en el intento El cielo marca tiempo a tiempo, su ritmo es perfecto Emprendo el viaje sin equipaje El ego que no estuve pero no falta el coraje Si pierdo que es el miedo en el intento El cielo marca tiempo a tiempo, su ritmo es perfecto Emprendo el viaje sin equipaje El ego que no estuve pero no falta el coraje Sueño con la casa que un día juré comprarme Pero hoy más sueño con el día en que ella pueda desdoblarme Cuando deje de aferrarme, cuando salga de la jaula Cuando brille el intenso furor de mi aura Cuando entienda que nada me pertenece Y que nada me han quitado Que en realidad se me ha dado La experiencia de haber estado a su lado Solo el recuerdo me llevaré cuando muera No es la verdad que quisiera Y muchas veces no supe aceptarlo de buena manera Deja que se vaya dijo un pana mientras leía la veda Amate a ti mismo y sé feliz que más nos queda Ese día recobraron el sentido muchas cosas Preguntas inquietantes Encontraron las respuestas que no habían tenido antes Y al fin pude entender mucho mejor al personaje de Cervantes Materializa lo que sueñas Dime de cuánto te adueñas Con cuánto el alma empeñas Solo eres grande cuando aprecias las cosas pequeñas Todo lo que vale cuesta Pero hay costos que nunca tendrán un precio Desapegarse es distinguir al constante del necio Y no me doblego, acepto y no me apego Así fue como luego, recibe un fliego Contenía mi invitación al velorio del ego Si pierdo que hace el miedo en el intento Pobre cielo marca el tiempo a tiempo Su ritmo es perfecto Emprendo el viaje sin equipaje El ego que no es tuve pero no falta el coraje Si pierdo que hace el miedo en el intento Pobre cielo marca el tiempo a tiempo Su ritmo es perfecto Emprendo el viaje sin equipaje El ego que no es tuve pero no falta el coraje ¡Gracias por ver!